Si os dijera que vamos a conocer un vehículo eléctrico con 300 kilovatios hora de capacidad de batería, motor central y que cuesta más de 300.000 euros, probablemente pensaríais que me estoy refiriendo a alguna iteración rara de un modelo de Rimac. Sin embargo, hoy lo que vamos a conocer es este fantástico Scania 25P de Alimerca. Bienvenidos de nuevo. Para saber más de este Scania 25P estoy con Pelayo Alonso, responsable de transporte de Alimerca, una empresa que está utilizando estos camiones eléctricos para reducir sus emisiones de CO2 y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los conductores, dado que la conducción obviamente es mucho más sencilla que la de un camión convencional. Pelayo, actualmente tenéis 21 unidades de estos camiones en funcionamiento. Correcto, tenemos 21 unidades ya circulando por las carreteras. Constructivamente, esencialmente, tiene un motor central de unos 160 kilovatios de potencia, que equivalen a unos 240 caballos de potencia. 40, 200, creo que son 251. Vale. El paquete de baterías de serie siempre llevan una central y cuatro laterales. Está compuesto de nueve baterías. Pero estos están compuestos de nueve. De nueve. Cuatro a cada lado del chasis y una central. Vale. El motor es totalmente eléctrico, claro, y además solo tiene una relación de transmisión. Exactamente. Tiene una relación de transmisión con dos velocidades. El 25P hace referencia a la autonomía. A la autonomía de kilómetros. Que supuestamente, según Scania, puede tener. Exactamente. Y vuestra experiencia en operación, estos 300 kilovatios hora de capacidad de batería, ¿cuántos kilómetros? Nos están dando, lo que te comentaba antes, 214, entre 214, 209, 210, digamos, a recorrer. Lo cual equivale con carga a un consumo medio de... Unos 135, 130 kilovatios, por ahí. Impresionante. Sí. La principal ventaja de estas unidades para los conductores es la facilidad de conducción. Exacto, correcto. La fiabilidad de la conducción y la facilidad de la conducción del vehículo. Es completamente eléctrico, salvo por la dirección, que es electrohidráulica. Exactamente. Correcto. Igual que pasa en un coche convencional, eléctrico, quiero decir, ni siquiera hay que utilizar el freno, prácticamente. Prácticamente, con el freno que trae de inercia, utilizando bien lo que es el sistema de retarder que trae, de regeneración, te llega a frenar el vehículo casi al 100%. Con 300 kilovatios hora de capacidad de batería, uno podría pensar que cargar esto puede ser un suplicio. ¿Cómo habéis resuelto el asunto de la carga? Pues eso fue muy fácil, con los cargadores ultrarápidos. Colocando los cargadores ultrarápidos, tenemos 21 cargadores ultrarápidos, diseñados y puestos todos concretamente para la carga de los vehículos y ahí quitamos todo el hándicap de las cargas. De hecho, me contabas antes que ni siquiera tenéis que cargarlos a potencia pico que tiene esta unidad, que son 130 kilovatios. No, porque como te comentaba, los cargadores están todos ubicados a muelle y estratégicamente colocados para cuando el vehículo viene a realizar la carga para la tienda, está también realizando la carga de las baterías. De manera que desde el punto de vista del proceso industrial, elimináis el tiempo que tardaría un camión en repostar GNL o gasóleo en función de lo que utilice. Esos tiempos de repostaje desaparecen totalmente. Solemos leer en las redes que un tiempo de repostaje son 3 minutos, ¿eso es verdad? ¿O cuando se trata de vehículos industriales se va un poquito más? No, cuando se trata de vehículos industriales nosotros se va un poco más. Como sabes, tenemos vehículos de GNL, el proceso de carga de GNL, aunque no es muy elevado, la media son 7 minutos. Pues ese tiempo lo eliminamos allí. ¿Lo eliminas completamente? Con un clic de mano, con un golpe de mano está eliminado. ¿Habéis tenido algún problema de fiabilidad? No, hasta el día de hoy no tenemos ningún problema de fiabilidad. A cada una de estas unidades tienes la esperanza de hacerle 50.000 kilómetros al año, de hecho esta tiene 46.000. La unidad que más tiene, tiene ahora mismo 46.000 kilómetros por ahí. ¿Y la degradación de las baterías que por cierto son el FP? De momento no tenemos ninguna batería que tenga degradación, están todas al 98%. De manera que les quedan años y años y años. Todavía esperamos que le queden años y años y años. No obstante, teniendo en cuenta el coste inicial del vehículo, es relativamente difícil pensar en amortizar rápidamente la inversión actualmente de comprarse un camión eléctrico con el ahorro de combustible. Correcto. Si un camión convencional diésel o eso está en una amortización a 5 años, aquí nos podremos ir a los 6-7 años tranquilamente. De manera que las principales ventajas que os aportan estos camiones son las nulas emisiones, tanto de gases contaminantes como de ruido. Como de ruido. Y un confort extremado para el conductor. Exactamente. Que además puede maniobrar con mucha precisión en entornos urbanos, que es para lo que los usáis. Exactamente. Estos vehículos están diseñados para entorno urbano 100%. Entonces la conducción de ellos en ciudad y maniobrariedad es muy buena. ¿Actualmente los usáis para ir de Oviedo a Gijón? Actualmente principalmente los tenemos en las principales ciudades que nos abarcan, que son Oviedo, Gijón y Avilés, sin descartar Mieres, Poderena, Felgueras y demás. O sea, los abarcamos a todos los núcleos urbanos, tanto grandes como medianos como pequeños. ¿Y cuánta autonomía más necesitaríamos para conseguir dominar lo que tú decías, Castilla y León? El doble. Para empezar a dominar ya Castilla y León teníamos que hablar de una forma eficiente sin recarga. Si tuviéramos puntos de recarga intermedios y con bastante potencia, con la autonomía que tiene actualmente ya cubriríamos. Pero para ir sin regresar a León y venir el doble. Sin hacer una carga intermedia. Comparado con las tecnologías aparatosas y ruidosas que tenemos alrededor, ¿os arrepentís de haber dado el salto en esta media distancia eléctrica? No, no, no. En ningún momento. No, no. La apuesta ya firme que tenemos solo por la reducción de huella ya merece la pena. En ese sentido no nos arrepentimos y todo lo que sea avanzar en ese sector, hacia ello vamos. Perfecto. Es una apuesta firme. Pues muchísimas gracias por atendernos. Igualmente. Pelayo, un trasto, dicho cariñosamente, muy interesante. Y a vosotros, muchas gracias por vernos. Si estáis interesados en más datos sobre estos Scania 25P que está utilizando Alimerca para reducir sus emisiones de CO2 y conseguir llevar las mercancías de una manera más limpia para los ciudadanos y mucho más cómoda para sus conductores, no dejéis de visitar autofacil.es y por supuesto de seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias!